El Congreso Local del Partido Popular de Villarrobledo se celebrará el próximo sábado, día 25, a partir de las seis de la tarde en los salones del Mercado de Abastos, un congreso que contará con la presencia del secretario general autonómico Vicente Tirado y con la presencia también de cargos públicos del Partido Popular de Castilla-La Mancha y de la provincia, y en especial del presidente provincial, Francisco Núñez. El actual presidente de la formación popular local, Valentín Bueno, llega al Congreso como la única candidatura a revalidar este cargo, lo que, según el secretario general, Bernardo Ortega, demuestra la unidad y la fortaleza que tiene el Partido Popular de Villarrobledo. Solamente concurre una candidatura única presentada por el que sigue siendo y va a seguir siendo presidente local el que ha sido estos cuatro años de atrás y seguirá siendo presidente local del Partido Popular de Villarrobledo, Valentín Bueno, como digo, con una única candidatura presentada, la encabezada por el propio Valentín Bueno, y que eso demuestra la unidad y la fortaleza que tiene el Partido Popular de Villarrobledo. Ortega afirma que desde el Partido Popular deben seguir trabajando para recuperar la alcaldía de Villarrobledo y para volver a tratar a todos los ciudadanos por igual, algo que dice que ahora no está ocurriendo con el alcalde socialista Alberto González. Insiste Ortega en que ante el desgobierno del alcalde, con sus socios de gobierno Izquierda Unida y Se Puede Villarrobledo Podemos, la única opción alternativa y válida que puede tener Villarrobledo es la que ofrece el Partido Popular para seguir teniendo un Villarrobledo de futuro y con oportunidades para todos los ciudadanos. Ante el desgobierno del alcalde socialista Alberto González, junto a sus socios de gobierno Izquierda Unida y Se Puede Villarrobledo Podemos, pues la única opción alternativa y la única opción válida que puede tener Villarrobledo es la candidatura y es la opción de gobierno del Partido Popular para seguir teniendo, como digo, un Villarrobledo de futuro y un Villarrobledo con oportunidades para todos los ciudadanos. Insiste el secretario general en que fue el Partido Popular quien ganó las últimas elecciones municipales en 2015, siendo el partido que más votos obtuvo, aunque afirma que con el posterior pacto de perdedores no pudieron gobernar la ciudad. En este sentido explica que el Partido Popular, desde 2011, año en que ganaron las elecciones municipales y autonómicas, ha ganado ocho elecciones, tres a nivel nacional, en noviembre de 2011, en diciembre de 2015 y en junio de 2016. Dos elecciones autonómicas en mayo de 2011 y en mayo de 2015, al igual que a nivel local en Villarrobledo, así como unas elecciones europeas en 2014. Dice que todo esto se consigue con trabajo, con dedicación, mirando siempre por el interés general de todos los ciudadanos y con la cara por delante en todo momento, nunca engañando a los vecinos, como afirma que está ocurriendo ahora con el Partido Socialista. Todo eso se consigue con trabajo, con dedicación, mirando siempre por el interés general de todos los ciudadanos de Villarrobledo, de todos nuestros vecinos, y sobre todo eso se consigue yendo con la cara por delante en todo momento, nunca engañando a nuestros vecinos, como sí está ocurriendo ahora con el Partido Socialista y con el alcalde socialista Alberto González, que esa está siendo, por desgracia, la forma de trabajar que está utilizando en el Ayuntamiento de Villarrobledo, utilizando la mentira como bandera del equipo de gobierno socialista. Bernardo Ortega lamenta que sean ya dos años y medio en los que Villarrobledo está dirigido por un gobierno de perdedores que está haciendo y deshaciendo a su antojo, sin mirar, dice, por los problemas de los ciudadanos ni por su bien general, gobernando solo para unos pocos ciudadanos, señalando que para el Partido Socialista siguen existiendo vecinos de primera y vecinos de segunda, y también trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Parece ser que solamente están gobernando para unos pocos ciudadanos. Para el PSOE, para el Partido Socialista y para ahora Alberto González, sigue existiendo, igual que existía con Pedro Antonio Ruiz Santos, vecinos de primera, vecinos de segunda, al igual que estamos viendo como también siguen existiendo trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Y eso es una realidad y se está viendo y todo el pueblo se está dando cuenta. Concluye Ortega invitando a todos los vecinos de Villarrobledo, afiliados y simpatizantes, así como a cualquier ciudadano que aunque no haya votado nunca al Partido Popular, se encuentren desengañados con el gobierno socialista a que se unan y compartan las ideas del Partido Popular. Por último, informa que tras unos años, el Partido Popular retoma su tradicional cena de Navidad, que se celebrará el mismo sábado, día 25, tras el Congreso, por lo que todo aquel que esté interesado en asistir puede adquirir su entrada en el despacho del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los concejales.